Infórmate. Visita Radio Darío en línea. ¿Vos sabes en qué se usan tus impuestos? ¿Cuánto cuestan realmente las obras públicas construidas en tu comunidad? ¿Cuánto gana el presidente? Si no lo sabes, no te preocupes. No sos el único. En teoría, el gobierno está obligado a darnos todas estas respuestas y rendir cuentas de lo que sucede con nuestro dinero y otros temas. Al menos, así lo dice la ley número 621, Ley de Acceso a la Información Pública, la cual alega que toda persona sin discriminación alguna tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública que cada uno de nosotros debe saber. Sin embargo, para el gobierno, esta ley es solo un papel mojado. No sirve para nada. Al menos, no para ellos. Daniel Ortega y su gobierno solo informan lo que les conviene. Por eso tienen medios de comunicación a su servicio. Por eso cerró cerca de 51 medios de comunicación independientes en los últimos años. Y además, cerró y exilió las organizaciones civiles que ejercían control y exigían transparencia. La información es poder, pero también es un derecho humano. De eso depende nuestra calidad de vida. Preguntar no es una amenaza. El derecho de acceso a la información pública ha quedado en el pasado. Otro derecho humano que se nos ha negado.